Porque el teléfono es inteligente, ¿sí o no? Y mientras más inteligente es el teléfono, más bruto es el dueño, ¿sí o no? No sabe cómo, chucha, maneja mucha tecnología. Oiga, ¿qué tal si la pandemia caía en el 2000 con un teléfono Nokia 1100? Imagínense, ¿no? El tiempo encerrados, como cojunos jugando a la culebrita, no había más en esa web, culebrita y mensaje de texto, ¿sí o no? Pero cuidado, el teléfono, no sé si fue una bendición o una maldición. Todo el mundo con esa huevada, ya no hay conversación face to face, cara a cara. Todo es a través del WhatsApp, del Facebook, desde el más chiquitito, ve. Dos, tres, cuatro, cinco años, cueputa, manejan el teléfono mejor que uno, ¿sí o no? Y con una sola mano, están merendando, desayunando, almorzando, todos en la mesa. Y ahí están whatsappeando, desde el más pequeñito, con una mano. Mamá, pásame la sal, pum, dedito. La mamá le contesta, coge tú mismo, pa, otro dedito. Porque ahora hay dedito y manito para todo en el WhatsApp, ¿sí o no? Oiga, pero yo no sé si fue una bendición, repito, o una maldición inventar el teléfono. ¿Por qué ese teléfono, ñaño, ve? Es pura alcahuetería. Puta, y lo he visto, ve. Matrimonios de 20, 30 años de casados, separarse por celular. Luego que ya vienen las redes sociales y el nombre dice, clarito, redes sociales. La red te atrapa, pues. Por algo es red, pues. Por ejemplo, si la pareja de esposos, novios, enamorados, es madura, sabe manejar las redes, y no es celosa, no hay problema. Pero si la pareja es inmadura, no sabe manejar las redes, y encima de eso son celosos, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque el Facebook, que es la mamá de las alcahueterías, sirve para pelear. Puta, ve, cuando están de abuelas, esas fotos de perfil, chabrazados, ¿sí o no? Dándose besitos. Esos estados son lindos, ¿no? Yo, felizmente casada, con el amor de mi vida, mi media naranja, juntos hasta viejitos. Los comentarios de la amiga Zapa, ya alcahueta, no puede faltar, pues, ¿sí o no? Amiguiste felicito, sin miedo al éxito. Una vez que se cabrean, comenzó la huevadilla. O sea, primerito, las fotos ya son por separado, ¿sí o no? El hombre, en el gimnasio, hecho el pepudo, o si no, con la biela, como que no le importa nada, ¿sí o no? La otra, echa la puta. Y comienzan a recibir comentarios de gente que ni conocen, ¿sí o no? Señora bonita, señora linda, que como está, ¿de dónde es que nos podemos conocer? Que por aquí, por acá. Y la otra, como está sensible, ya comienza a cambiar los estados. Situación sentimental complicada, separada, soltera, viuda, chucha, le matan al marido. Y no puede faltar los comentarios de la amiga Zapa, ya alcahueta, apoyando a la amiga en las buenas y en las malas. Y como después del comentario, con las típicas frases del Facebook, ¿sí o no? Amiguis, tranquila. El tiempo de Dios es perfecto. Cerrando ciclos. Solas, pero saldrás adelante, ¿ves? Pone en clave. Pone en clave. Se acabó el matrimonio. El que nada debe. A la sopia y a la sombrilla. Sí, papito, tú, tú. Sí. Deja de ser cojudo, hijo de la luz. El único. Siempre hay uno, sí, un otro. Nada, estás diciéndome. Pon clave al teléfono, puta, se acabó el matrimonio. Quiero que contesten de corazón. El que nada debe. Nada debe. ¿Para qué ponen clave al teléfono? ¿Qué dice la otra? Lo que pasa es que yo necesito un espacio. Espacio a mis pelotas, eso es caso. Y déjenme decirles que la mujer, con mucho respeto a las damas, la mujer B, es más inteligente que el hombre para poner los cachos por celular. Es que la mujer no por naturaleza. La mujer es fría, calculadora. Los hombres somos medios cojudos, ¿sí o no? Nos olvidamos de borrar los mensajes. Nos olvidamos de borrar las fotos. O al contestar nomás, ya te haces notar. Porque está con la mujer, no pone timbre. Vibración nomás pone. Encima de eso, a contestar afuera. Entonces la otra, como es celosa, la otra se pone a pensar, ¿sí o no? ¿Por qué contesta afuera? ¿Qué está ocultando? La zorra le está llamando. La perra le está buscando. La grilla le está molestando. Metiendo a los animalitos en bronca ajena, hermano. Oiga, pero por otro lado. Oita, la mujer es inteligente. Ve, ñaño de mi alma. La mujer le contesta al mozo. En tu cara, cojudo. Es que la mujer es inteligente hasta para contestar. Por eso se ríe la señora. No sé qué. La mujer es inteligente para contestar. Y fría. A la mujer no le interesa timbre, vibración. Lo que venga, ¿sí o no? Trin, trin. ¿Aló? Hola, tía. ¿Cómo está, tíita? Aquí con mi marido. Tía está caminada, tía. Yo también le amo y le extraño bastante, tía. ¿Cuándo nos vemos? ¿El viernes? ¿Dónde? ¿Dónde siempre? Le espero, tía. Y le amo mucho. Mua, 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 mua. El otro cojudo. Saluda a tu tía de mi parte, hijita. Puta, es pura alcahuetería, ¿sí o no? ¿Quieres que tu niño se vuelva malcriado? Dale el teléfono. Porque los viejos tenemos la mala costumbre, ¿sí o no? Ustedes que están aquí en América, son tus tías. Puta, deben saber esto. Esto cae como anillo al dedo. Para que el muchacho no moleste cuando estamos en la rumbe, en el chupe. Mijito, tome el teléfono. Chucha, quítale si puedes. Les coge ataque, les da pataletas, se privan a estos muchachos. ¿Por qué el teléfono a los niños les vuelve malcriado? ¿Y un niño malcriado cae o no cae mal? Cae mal. Cae maña la pena. Por eso a mí me cabría. Cuando van de mi casa a visitarme y van con niños, puta, yo me muero del coraje. Porque si les he de haber pasado que el mocoso está haciendo travesuras en casa ajena. En casa ajena. ¿Cómo le llama la atención la mamá moderna, no la mamá tiptoquera? Juanito. Juanito. Te doy tastaz. Te dice que quito mi príncipe, mi rey. ¿Qué dirá la vecina? ¿Qué va a decir la vecina, sí o no? La vecina no le puede decir nada. La vecina entrella, nomás mocoso, hijo de puta. ¿Qué hora se le llama? Porque ese mocoso se trepa de las cortinas, ensucia los muebles, rompe los recuerdos, daña los tapetes, se cruza el gato, le alza el rabo, le mete el dedo, chucha. Es el diablo, ese mocoso. ¿Por qué no hace caso? Porque esa mamá no tiene voz de mando. Porque la mamá moderna ahora está haciendo dúo con la bendición en el TikTok. Pues, chucha, porque después de la pandemia, ¿qué más cagó al mundo? El TikTok. Puta, y aquí veo un pocotón de tiktokeros porque todo el mundo ahora es tiktokero. Juras tiktokeros, monjas tiktokeras, políticos tiktokeros, DJ tiktokeros, Patricio Records tiktokeros. Y justo está en el TikTok, viendo cuántos seguidores tiene. ¿Por qué el TikTok tiene la ventaja de jalar gente? Ve, por ejemplo, yo soy tiktokero porque al final es mi trabajo, ¿no? A mí me conviene que la gente me siga viendo y subo contenidos de haciendo yo también huevadas, ¿no? O sea, la cuestión es mantenerse, ¿no? Es una buena finalidad. Por eso es que dice tiktakurita de asilla, pues, ¿no? Chucha dice, ¿y ahora por qué, dice, no va gente joven a la iglesia? ¿Por qué no hay gente joven? ¿Qué tenemos que hacer, dice el cura, para que la gente joven vaya a la iglesia? ¿Qué le gusta a la gente joven? El TikTok. Metámosle por el TikTok, ¿por qué el TikTok? A la gente. Es por eso que el cura, ¿no? Antes daba la bendición a Sibbe. ¿Sí o no? Ahora con el TikTok, el cura da la bendición a Sibbe. Eh, DJ, 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 excuse me, DJ, hago así, le pones, hago así, le sacas, hago así, te largas, por favor. Es por eso que el cura, que antes daba la bendición a Sibbe, ahora con el TikTok, el cura da la bendición a Sibbe. Por la de la puta. ¡Ya no le ven! Y por ahí comienza la huevada del TikTok, son las primeras músicas, las clásicas, por eso la mayoría está como cojudo, porque es contagiosa la huevada, pero ojalá la gente ve. Entonces, ¿qué dice el otro cura? Chuta dice, si este cura lleva gente a su iglesia, yo, ¿por qué a la mía no? ¿Qué le gusta a la gente joven aparte del TikTok? Del reggaetón. Metámole, dice por reggaetón, el cura. ¿Por qué la gente no habla iglesia? Porque la iglesia es triste, dice, ¿no? Y la pena que es triste la iglesia, ¿sí o no? Los techos altísimos, los cuadros del infierno, los santos mal encarados, el órgano del cura, tan, 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 chucha dice, pongámosle alegría a la iglesia. Este cura inteligente que ha hecho, ha puesto una de esas globos de cristal en el altar, dos parlantes así a cada lado del altar, 15 monjas atrás para la coreografía y ha cambiado la letra de un reggaetón y me parece bonito porque es un alabanza, escucharán, se han de haber escuchado este reggaetón, mirá, esto yo lo cuento, no es que yo me esté inventando, yo le, pueden escuchar, pueden ver si quieren ver, es un cura rubio, fue puto ojos azules, guapo el cura, parece actor de cine, y este cura ya se ha puesto pilas, repito, no me invento yo, les estoy contando porque la otra semana hice este TikTok, una vieja me ha estado grabando, ha subido a las redes a insultarme, pecador, burlándote de Dios, por eso Dios te ha mandado a los chiquitos, y escuchen la letra de este reggaetón que me parece bonito, escuchen, escuchen, ponle pausa, no hay un DJ que no esté borracho, por favor, es la tercera, chucha, el curita de reggaetón dice, no le den puta madre, chucha, se ve, y justo la segunda del curita dice, ahí dice uno, y después del curita, presta, presta, chucha, yo mismo, puta plata y persona, verán, entonces el curita inteligente ha puesto, chucha, ni yo encuentro, y has borrado, qué huevada este, muchachos, bueno, el curita ha cambiado la letra de este reggaetón y ahora ha puesto esta vez, escucharán la letra, es una alabanza, a mí me parece bonito, pero tiene una final, era chévere, puta madre, no sale, pero pone desde el inicio, la que está sonando, y bueno, la finalidad, vuelvo a repetir, del TikTok, es jalar gente, por ejemplo, ve, yo tengo medio millón de seguidores, y lo que pasa es que en Ecuador el TikTok no paga, en otros países sí paga, y paga bastante, yo por ejemplo, en Ecuador, cuando tú tienes más de mis seguidores, te paga por hacer en vivo, ese es el TikTok, yo por ejemplo, ya tengo, como quince centavos tengo yo, ayucha pero tengo, imagínate, entonces ve, el curita ha cambiado la letra de este reggaetón, y ahora suena así ve, DJ peligro, ya quiero pelotero, trae, trae chucha, DJ más de las noches que entraron, ve, espera hijo, verás, esto se hace así, acá está todo diciéndome, este, 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 ya después yo te voy pidiendo ahí en orden, este, o sea se llama, teléfono, no digo que el teléfono es más inteligente, que este bruto, chucha, así, canta el cura ahora, mírame, Dios se, pues va a hablar, yo siento bien, escucha, escucha, escucha la letra, bien, bonito o no, resucitado, vamos todos para la iglesia, Cristo pronto viene, y el final se acerca, espantillado, pues puta, esa iglesia es una fiesta, ñaño, chucha las monjas en hilo, el cura perreando, pero tiene una buena finalidad el tiktok, que es jalar gente, por ejemplo, antes para entretener al niño, que estaba molestando, había un jueguito, no que sea, onda bebé, aquí está, onda bebé, aquí está, ahora con el tiktok, si hace así, y comienzan los famosos, y conocidos, pasos del tiktok, o tren del tiktok, hasta ahí bonito, inocente, si o no, por ejemplo, este tiktok que viene, a mí me gusta, porque lo canta una, una niñita españolita, de unos 11 años, no, y los niños que estén aquí, si saben el paso del tiktok, lo van a bailar desde el puestito, me parece inocente, este tiktok, pero verás lo que provoca, escuchemos, escuchemos este tiktok, lo canta una niñita, de unos 11 añitos más, escuchemos, chucha cantándolo a un gato, hace un mes, hace un mes, me compré una libra de carne, pasé a la merienda, el gato se iba a comer la carne, me digo, mi hijita de 5 años, digo, hijita, espanta al gato, mija, en vez de espantar al gato, tanto tiktok, bailándole, cantándole al gato, entro a la cocina, le encuentro, sape, sape, pum, 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 jajaja, se tragó la carne al gato, mierda, jajaja, chucha sin merienda, por el tiktok, pero hasta ahí, el tiktok inocente, verás, el tiktok se va dañando, vieja, comienza a meterse al tiktok, la mamá luchona, hace dúo con la bendición, el papá con el hermano, la vecina con la vecina, entre hombres, entre mujeres, y aquí comienza a ganarse el tiktok, el uno se pone acá, el otro se pone acá, y bailan los, comienzan los dúos, así ve, ya comienzan con la mariconada, y el cuerpo comienza a torcerse, y el tiktok comienza a dañarse, pero bueno, hasta ahí chévere, porque el tiktok es para ellas, ve, muchachas de 15, 18, 16 años, unos 20 también, ya, maduras también, unos 30, unos 40, ya que chucha 50, la novelería, puta madre, pero viejas de 60, 70 años, haciendo tiktok, en hilo, en pupera, y a las viejas, no, a las viejas les encanta, que les pongan los comentarios, señora regia, señora bonita, señora ricky, y las viejas más sexy, se creen, chucha no les da vergüenza, los nietos, no, el marido, la panada, las viejas, un tiktok que a mí me gusta, de una abuelita, que tiene 75 años, se llama vestida de blanco, a mí me parece bonito este tiktok, porque verán lo que es, voy a casarme, vestida de blanco, y los aves juntos, que dice la abuelita, yo voy a casarme, vestida de blanco, si o no, que no tiene nada de malo, pero esta abuelita, con ese tiktok, no tiene seguidores, porque a la gente, no le gusta lo bueno, a la gente le gusta la huevadilla, el morbo, entonces la otra vieja dice, no, pues yo si quiero tener seguidores, la otra vieja se viste sexy, y ahora las abuelas, bailan el pelotero, mira, yo quiero un pelotero, que tenga dinero, me llevo de shopping, por el mundo entero, viajes, lujos, joyas, pero, pero, que me deje coja, si no nex, coja, 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 que me deje coja, que me deje coja, que me deje coja, dice la vieja, y como la vieja que dice, que le dejen coja, comienza a tener seguidores, la otra vieja no quiere quedarse atrás, pero la otra vieja se pone el hilo, se pone la mini, y ahora las viejas bailan el traca traca, en el, en el tiktok, mira, hoy viejas de mierda, las arrugas colgadas, el hilo chueco, chucha, porque ese hilo, no saben que arruga meterse, pues, pero, chucha, digo, hasta ahí las abuelas, pero, ¿sabes quién verdaderamente dañó el tiktok? el famoso cuno, 22 años, hombre, se viste de mujer, tacones altos, vestidos transparentes, el famoso cuno, y ayer justamente, me acordé de cuno, porque estaba yo por la rúzbe, y se acerca un joven, y me dice, ¡Órale güey! Salgo así, cala, de miedo a tu pe, porque puede ser que con el culo, no te tope, en los sueños, chucha, sin salir de la piel, no me quieren partir, no tienen con qué, ropa, pero no pueden con mi, con mi, si hay alguien que me rompa, que no pueden con mi, por encima se me nota, que me sobra el tiquete, el tiquete, no te me parto de botella, y ahora te malo que a este, yo también tengo una jibeta, lo tengo político, un tamizaje, te da muy miedo en la cabeza, cuida con lo que estuve, pa' la story, y adivina quién viene por ahí, viene Juana, viene Mari, para, para, pues puta, porque en esa parte parece que le han puesto baigón a la bichota, chucha, les da pataletas, se tuerce, y me puta, porque en el TikTok, hay de todo, ve, con decirte, que hasta los cachudos, tienen TikTok, hasta los cachudos, porque el marido se va a trabajar, ¿qué le dice la otra? ¿qué le dice, no? aquí te esperaré, le dice, y le dedica a mí esta canción, ve, que mientras tenga vida, y no te olvidaré, ¿sabes que aquí te esperaré? ¿qué le dice la otra? ¿qué le dice la otra? es el moreno, por eso se dice negro, una raza muy chévere, pero esta negra, así quedar mal con este TikTok, ¿qué ha sacado? es una negra, chucha, que parece un bolón, metida en un traje de baño azul, que parece morcilla, la negra, una cabezota así grandota, que parece que el gato, se ha peleado en la cabeza, y esta negrita, nos ha enseñado, o nos ha mal enseñado, allá en su lugar, porque ya nadie dice, buenos días papá, buenos días mamá, buenos días vecino, ahora en Ecuador, todo mundo, buenas buenas, y al inicio comienza así, despacito, buenas buenas, suavito, hoy amanecimos, y ahí se va transformando, la negra ya, y como es media sospechosa, comienza ahí, me lo merezco, si, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo, y hago con ella lo que quiera, hoy sí, que digo, sabroso, delicioso, de que puedo, yo puedo, me lo merezco, si, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo, me siento rica, me siento chupable, me siento mamable, y hasta el palito, masticable, chupable, mamable, masticable, está esa recha, esa negra, y eso escuchan, y bailan los niños, por eso es que ese reggaetón, me cae mal hermano, ese reggaetón, me cae mal, porque a Ecuador, va a llegar este, Bugs Bunny, el reggaetón, ¿cómo es? ¿ah? ¡Ah, Bad Bunny! ¡7 por 8! ¡Eso sí no sabe, no! ¡Bad Bunny, Bad Bunny! ¡Va a llegar Bad Bunny! Y Bad Bunny parece todo, a veces no se le entiende, famoso Bad Bunny, porque cantó una canción, una canción que la voy a hacer así, a capela, sin pista, y comienza ese, a mí la puta, a mí me llueve, los envidiosos, a mí me llueve, a mí las putas, a mí me llueve, a mí las putas, me llueve, que arriba, chongo, la puta, ayer llovió, ni una que llueve, puede que me caiga con una gorda, no hace mierda, y famoso, ve, puta, si Dad, verás, te cuento, que tú veas, ustedes están acá, llegó a Ecuador, Daddy Yankee, pues puta, se acabaron las entradas, para Daddy Yankee, Daddy Yankee, bajaba del avión, abre la ventana, puta, la gente llenita, para esperarle a Daddy Yankee, Daddy Yankee, se emociona, abre la puerta del avión, se saca la camiseta, la lanza al público, era de ver a esas muchachas, es como se peleaban, por un pedacito, de la camiseta, de Daddy Yankee, yo llegué, antes de ayer, a Nueva York, llenita la gente, siempre anda llena, esa huevada, puta, yo me emociono, dije, la gente, viene a verme, me saco la camiseta, la lanzo al público, hasta ahora, está esa huevada ahí, hermano, mi patrateador, pero eso les gusta, a las chicas, y por eso, este, vamos a humor sin cacho, dicen que no es humor, ahora solo resuelto, hermano, mandé, no, no, es que verás, hay una nota, yo digo una cosa, en este oficio, en este trabajo, hay que tener los pies, bien puestos sobre la tierra, yo no soy famoso, ustedes saben, soy popular, conocido, a mí me da, lo mismo, tomarme una biela, con el pana de security, que con el empresario, es igual, porque nadie es eterno, en esta vida, pero siempre hay un sapo, no, porque hijo de puta, si hubiera un concurso de sapos, Ecuador,